Y yo seré el viento que va, yo navegaré por tu oscuridad, tu rocío, un beso frío que me quemará. Y yo seré tormento y amor, tú, la marea que arrastra a los dos. Y yo, y tú, tú y yo. No dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón mal herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré tu amante. Pasión privada, adorado, enemigo. Huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo por siempre. Y yo seré un hombre por ti. Renunciaré a ser lo que fui. Y yo, y tú, tú y yo. Sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón mal herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré tu amante cautivo. Pasión privada, adorado, enemigo. Corazón, huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo por siempre. Seré tu héroe de amor. 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 Seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón mal herido. Seré tu amante bandido, bandido. Seré tu héroe de amor. Y en un oasis prohibido, prohibido. Por amor, por amor, por amor, prohibido. Me perderé en un momento contigo. Por siempre, seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor Seré tu héroe